El Ayuntamiento de Córdoba quiere congelar los impuestos de cara al año que viene. Esa es la intención del PP y Ciudadanos, que quiere mantener los servicios básicos, aunque Vox ha exigido la bajada de cuatro tasas para apoyar la propuesta actualizada de las ordenanzas fiscales para 2021. Y la realidad es que el co-gobierno de Bellido y Albás ha aceptado, entre otras razones porque... Con los datos que tenemos y que nos llegan no ha sido tan dramático. Se refiere al impacto económico del coronavirus previsto en el plan de choque municipal firmado la pasada primavera por el Ayuntamiento, la Patronal y los sindicatos. El margen de maniobra alcanza casi los 10 millones de euros. Por tanto, así están las cosas para negociar con el resto de grupos políticos iniciativas como, por ejemplo, facilitar el pago de impuestos ampliando los plazos de cobro. Pero, ¿cuánto van a bajar los impuestos que ha señalado Vox? Pulvalía al 3% en caja, vehículos 2,5, acordaros, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 en caja, lo acabamos de ver el equipo de gobierno. El Iberústico iríamos al 7%, con lo cual no supone una cifra, iríamos en la senda de normalización de ese impuesto como toda España. Los agricultores no se merecen el maltrato impositivo que tiene este ayuntamiento. Y sin olvidar a los usuarios de vehículos ecológicos que también notarán la bajada de impuestos. Este ha sido el asunto más destacado de una junta de gobierno local en la que también se ha aprobado la convocatoria de ayudas municipales al alquiler de los años 2020 y 2021 por un millón de euros. Así como la remodelación de la calle Carbonell y Morand, ubicada en la zona centro, poner fin a la relación contractual entre el ayuntamiento y la empresa que estaba trabajando, en la adecuación del hospital militar como centro de emergencia ocupacional y la relación de puestos de trabajo para el Indeco, con 10 vacantes por cubrir.